El posible procedimiento por traición a la patria se atendería si se consuma el intento de golpe de Estado del ministro Luis María Aguilar que propuso en su proyecto. Él dio a conocer, tenemos la información de que pretendía plantear en su resolución la destitución del presidente de la república y la sanción. En el caso de que la corte quisiera separar por la vía de sus dictámenes al presidente de la república, en ese caso la reacción de los y las senadoras sería declararlos como sujetos que traicionan a la patria. En ese caso nosotros haríamos lo conducente. Sí, claro, pero la intentona del ministro Luis María Aguilar Morales, impuesto por el presidente Felipe Calderón Hinojosa, obedece clara y tácitamente a la voluntad de ese grupo político. Y al pretender en su resolución sancionar al presidente de la república con la destitución del cargo, en este caso tendríamos nosotros que proceder como sujetos que traicionan a la patria porque los magistrados no les permitiría el pueblo de México al que nosotros representamos que se excedan en sus funciones para destituir a un presidente legítimo electo por más de 30 millones de mexicanas y de mexicanos. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación se vivieron momentos de gran tensión. En la lista de los asuntos a discutir y votar en la segunda sala está un proyecto del ministro Luis María Aguilar, en el cual se pedía la destitución del presidente Andrés Manuel López Obrador, e incluso hasta se proponía su consignación penal. ¿Por qué razón ocurrió este hecho que de inmediato llamó, sí, la atención de todos, de todos los tres entes? A cuenta de que surgía una propuesta que no se había visto en contra de Andrés Manuel López Obrador desde que fue desaforado hace más de 15 años. Resulta que el proyecto del ministro Luis María Aguilar Morales ordenaba que el presidente de la república cumpliera con una sentencia de amparo para que se ratificara para un periodo a la magistrada María Bárbara Templos Vázquez en el Tribunal de Justicia Administrativa. Y el ministro Aguilar demandaba que si el presidente Andrés Manuel no presentaba ante el Congreso de la Unión un dictamen para ratificarla por 10 años más, se debería de proceder a la destitución de Andrés Manuel López Obrador como presidente. Sin embargo, en la Corte se movieron varios hilos, pues de repente el ministro Luis María Aguilar retiró el proyecto sin mayor explicación. Cabe señalar, recordemos, que este ministro ha sido señalado por el presidente de proteger al dueño de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Priego, para que no pague 25 mil millones de pesos que Ricardo Salinas le deben impuestos al erario del país. Asimismo, es también el ministro que en cuestión de horas avaló la controversia constitucional para que el gobierno panista de Chihuahua y el prista de Coahuila no distribuyan los libros de texto gratuitos. Razones por las que el presidente pedió una investigación en contra de este ministro ante el Consejo de la Judicatura. Es muy importante lo que se dio a conocer hoy sobre el ministro de la Corte que lleva ocho meses con un expediente guardado que implica el que se resuelva a favor o en contra, pero que se resuelva un asunto ¿de cuántos? 25 mil millones. 25 mil millones. El señor Aguilar, ¿no? Luis María Aguilar. Luis María Aguilar. Fue presidente de la Corte. Pues tiene, pidió él, ese expediente, según nos informa el procurador fiscal, lo pide para guardarlo. Lo tiene ocho meses y no resuelve porque se trata de 25 mil millones de pesos. Es el presupuesto de un Estado de la República. Puede ser el presupuesto de Baja California Sur, puede ser el presupuesto de Tlaxcala, el presupuesto de Zacatecas, de Campeche. 25 mil. Y no resuelve. Y lo tiene guardado. ¿Y dónde está la justicia pronta y expedita? Tiene ah, no, eso sí, rapidito, ahí sí hay justicia pronta y expedita, porque está en contra de nosotros. Es, son procesos distintos, pero no se miden con la misma vara. En este caso, como se trata de proteger un asunto en donde están de por medio 25 mil millones de pesos. No estoy diciendo que deban ya los jueces dar la razón al gobierno para recuperar ese dinero. No, estoy planteando que se resuelva de conformidad con la ley. ¿Pero cómo lo guardan? ¿Por qué lo mete? Lo tiene en la gaveta de su escritorio. Mientras, como tú lo señalas, presenta la gobernadora de Chihuahua un recurso, una controversia y resuelve así. Yo creo que se llevó como una semana, ¿no? Unos días. Y lo coahuila y también resuelve. ¿Y ya está por resolver? Ah, ya. No, no. Fast track. O sea, ya. Pero este otro caso, ocho meses. ¿Hoy? ¿Ante quién? ¿Ante el Consejo de la Judicatura? No vamos a hablar de eso porque es un asunto, no, 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 no. Es un asunto que tiene que ver con el debido proceso. Si no, por ahí van a decir que nosotros alteramos el procedimiento. no, 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 no. Es que tienen ellos un asunto desde hace ocho meses este ministro y no creo que no haya tenido tiempo porque ocho meses. ¿Lo hizo con toda la intención? Ah, claro, claro, que hay pues un interés de por medio. ¿Esto hace al ministro a la empresa? ¿Sabe? No sé, no, pero eso este, ellos pueden explicarlo él mismo. Podría decir la Suprema Corte porque a lo mejor sí lleva mucho tiempo, ¿no? Es un asunto este pues complejo, ¿no? Pues que lo informen, pero ocho meses y eso porque ahora se está denunciando porque si no nosotros terminamos como alcahuetes, como cómplices. no, 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 no. Si no se da a conocer, pues ahí se se lleva pues el resto del año. Ojalá ya resuelvan porque se trata de veinticinco mil millones de pesos y para las partes y para las partes lo mejor es que se decida en un sentido o en otro de conformidad con la ley pero no mantener ahí guardado, archivado el expediente. mientras como dice el compañero yo no sabía que ya habían presentado otra Coahuila ya resolvió Coahuila y ya resolvió el mismo ministro y la queja la vamos a presentar ante el pleno no ante el consejo de la judicatura los mismos ministros son los que valoran el pleno de la corte una empresa de gran tamaño con presencia nacional fue fiscalizada durante los años dos mil diez dos mil once y dos mil trece y se encontró que dejó de pagar impuestos por más de veinticinco mil millones de pesos esta empresa abusando de su gran estructura corporativa ha operado diversas estrategias legales para impugnar y retrasar la emisión de una sentencia que él obligue al pago de impuestos la suprema corte de justicia de la nación tiene un papel fundamental en estas estrategias pues esta empresa solicita de manera frecuente el ejercicio de la facultad de atracción de sus asuntos con el pretexto que son novedosos y que son relevantes no obstante que ya existen jurisprudencias y antecedentes precedentes de que el tema tiene que ser resuelto como lo han resuelto ya los tribunales colegiados por distribución de competencia conforme a nuestra constitución estos veinticinco mil millones de pesos no han podido ser recuperados no han podido no han podido Gracias.